La Fiscalía Provincial de Castellón ha decidido incoar diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia interpuesta por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales GECEN contra una empresa de aluminios de Segorbe por la emisión de humos según ha informado el colectivo en un comunicado. Así, la Fiscalía acuerda practicar diligencias ante la presunta comisión de un posible delito previsto en el artículo 325 del Código Penal, que hace referencia a la emisión directa o indirecta de vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones y que está castigado de penas de prisión de dos a cinco años. GECEN señala que la denuncia fue presentada después de que la emisión de humos de distintas tonalidades, olores irrespirables de sabor metálico y precipitación de sólidos por la noche alarmara a los vecinos de la zona. La entidad añade que hay que tener en cuenta que el reciclaje de aluminio, actividad en la que se dedica la empresa, puede conllevar la formación y liberalización de las impurezas que ese material tiene adheridas y que se trata de elementos tóxicos, irritantes y algunos de ellos potencialmente cancerígenos. Un problema de salud pública que la Fiscalía está dispuesta a investigar a fin de determinar qué está sucediendo y por qué se producen las emisiones que los vecinos y la asociación están denunciando, según celebra GECEN. El grupo ecologista critica además la respuesta del Ayuntamiento de Segorbe a las peticiones vecinales de información que se vienen realizando desde 2008. Para GECEN es necesario que se realicen los análisis y comprobaciones que se estimen oportunos a fin de determinar la naturaleza de las emisiones, su toxicidad, peligrosidad y efectos sobre la salud pública y el medio ambiente.